Una mujer viuda joven de otro territorio llamada Ruth está ahora viviendo en el territorio de Israel. Vive con su suegra llamada Noemí y entonces había en Israel una costumbre que es cuando se contrataban empleados ocasionales para levantar la cosecha. Se les instruía que dejaran caer un poco de grano atrás para que la gente con necesidad caminara detrás de ellos, recogiera el grano y produjera su propia comida y eventualmente quizás la oportunidad incluso de fabricar algo para vender. Ruth se sale de la matriz del dolor y decide caminar en la matriz del progreso. Así que encara ese desafío, se pone a trabajar detrás de los cegadores y enseguida se destaca. El dueño del campo en el versículo 5 pregunta quién es ella. Te quiero decir una cosa, el apóstol Pablo dice todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Tu máximo esfuerzo siempre tendrá recompensa. A veces parece que sos invisible, pero te ven.